Y con respeto y admiración para los grandes, esto es El Plancho al Norte Tengo celos amor, yo tengo celos Si tus ojos cafés ya no me miran Cuando dices que vas con una amiga Y me dejas esperando todo el día Tengo celos amor, yo tengo celos Si tu boca sensual ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos de ti Y me hago daño, lo sé Pero mi amor que con tu amor enloquece Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero es algo que llevo dentro y dentro de mi Pero es algo que llevo dentro y dentro de mi Música Música ¿Cómo estás? ¿Cómo te he ido? Desde que tú te fuiste te empecé a extrañar Tal vez mi amor Te necesito Te necesito Ya nunca por favor me vuelvas a dejar Te necesito corazón Porque tú eres mi motivo y mi razón Porque tú eres mi motivo y mi razón En los momentos en que tú me haces falta Te necesito corazón Porque sin ti yo no encuentro la razón Y la vida sin tu amor es una lata Música Yo soy el que te pasa por las noches Música Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fiel amante y adorador Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre de Nunca olvido tus efectos, tu ternura Tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Lo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Porque a ellas yo les cantaré Y a ellas yo les cantaré Y a ellas yo les cantaré Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y aquí estoy Recortando Tu amor Música 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 Música